En la madrugada de hoy, barrio San Miguel de la ciudad de San Lorenzo, esta vez no llegaron sobre moto, a pie, tres personas ingresaron hasta un local, estamos hablando de una estación de servicio del barrio San Miguel de San Lorenzo. A pie llegaron, bueno uno quedó afuera, dos ingresaron, encañonaron a los trabajadores y terminaron robando dinero en efectivo que no se sabe todavía que monto real es hasta que hagan un arqueo por cierto. Y uno de los empleados, pobrecito, perdió su billetera con 200 mil guaraníes que tenía allí. Un interviniente, un oficial de la comisaría número 53, vio más detalles acerca de este episodio. A nadie le golpeó nada, no hubo herido ni nada, por suerte. Nada, nada. Sí. ¿Y con violencia llegaron o se hicieron pasar como clientes? Bueno, aparentemente hubo una decisión que pasaba con el cliente. Una vez que ingresaron al lugar, los dos, le intimaron a los playeros y a la cajera para que entreguen la recaudación del día. ¿El cajero estaba acá afuera o estaba adentro? Estaba adentro. Estaba adentro. Estaba adentro con su compañero en el playero. ¿Ambas personas? Ambas personas. ¿No había clientes en el lugar? No había clientes en el lugar. No.